Estas aquí por decisión propia, cuando elegiste caminar con New Dawn, pusiste tu salud espiritual en nuestras manos. Tu mente no ve con claridad. Déjanos guiarte al camino de vuelta. Sí, no puedo esperar. Estas aquí por terminar. Te apartaste del camino, pero podemos ayudarte a volver a él. Escucha la verdad. Genial. Podemos conducirte a la claridad de tu... ¡Oye, escúchame! ¡Aaah! ¡Amaneciente! ¡Puedo creer todo lo que me pasó hoy! Estas aquí por decisión propia, cuando elegiste caminar con New Dawn, pusiste tu salud espiritual en nuestras manos. Tu mente no ve con claridad. Déjanos guiarte al camino de vuelta. ¡Amaneciente! Estas aquí para sanarte. Te apartaste del camino, pero podemos ayudarte a volver a... ¡Amaneciente! 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 Estupendo ¡Claro que no! ¡No!